Iniciamos entonces Vamos a darle la bienvenida A las representantes de la belleza Yo quiero escuchar los aplausos ¿En dónde está la gente de Cruz Pino? Venga, 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 venga Y los visitantes, ¿dónde están los visitantes? Belleza, sensualidad, hermosura Delicadeza, excelencia al bailar El Convite de Cruz Pino, señores, está presente Bienvenidos A través de Producciones Charly International ¿Qué pasó con los aplausos? A ver, ¿qué pasó con los aplausos para la pareja del Convite? Venga Encabezando a las parejas de conviteros Las representantes de acá de Cruz Pino Qué orgullo representar a la tierra Donde se nace, donde se crece Donde se dieron los primeros pasos Donde se dio por primera vez la luz Desde la primera hasta la última pareja Que compite Cruz Pino Damas y caballeros Bienvenidos a Cruz Pino En su fiesta patronal De Gomenaki A San Antonio de Pado Así, señor A San Antonio de Pado A San Antonio de Pado ¡Gracias! 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 Producción El Chapín Transmitiendo en vivo también A ver dónde está la primera pareja ¡Arriba esa mano a la primera pareja! La pareja número dos Quiero que te agradezco Cuando me labiré Empresando las her系列 Y nos ponen que espalda ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si no me aplauda me voy directamente para allá con ella y le voy a hacer una serie de preguntas